Ve, otro día más, años con paz, anhelo, pues nunca sobrarán, solo hay ansiedad, todos me piden algo, no tengo más que dar, ya no tengo más que dar, quisiera regresar, atreverme a cuestionar, dime, ves el sol, sientes su calor, sientes que mi amor se opaca, que tú me faltas, en tu honor canto esta canción, esta sensación no olvido, si estás conmigo. Pienso como me haces reír, extraño vivir, esto no es perfecto, no lo es, me lleno de estrés, soy tan descortés, y a mí no me importa el que dirán, si caes tú de espalda, seré guardaespaldas hoy, sabrás al fin quién soy, no quiera que vaya, si tú me acompañas hoy, tendrás mi corazón. Si sientes que mi amor se opaca, que tú me faltas, en tu honor canto esta canción, esta sensación no olvido, si estás conmigo. Te doy mi corazón, te doy mi corazón, te doy mi corazón.